muy bien y como último procedimiento de este primer tema que es la variable estacional vamos a ver las importaciones acuérdense de que estamos en el tema de series cronológicas y la primera serie cronológica es la variable estacional en el ejemplo que estamos resolviendo nos pide que hallemos el consumo aparente ya lo hallamos, la demanda insatisfecha, ya acabo de subir el video y ahorita las importaciones, esto es lo que vamos a hallar ahorita las importaciones están acá en la columna A de la tabla general desde el año 2016 hasta el año 2020 con 120-100 hasta 236-100 el procedimiento es el mismo, aquí tenemos las importaciones el procedimiento es el mismo, copiamos acá los años para la columna X dice que tenemos que tomar como base el año central entonces el año central es el 2018 porque deja dos años bajo sí y dos años sobre sí este es el año central, ahí colocamos 0, negativo 1 y negativo 2 para arriba positivo 1 y positivo 2 para abajo para los datos de la columna Y como estamos hallando importaciones son los datos que están acá estos son los datos, los copiamos y los pegamos acá en importaciones acá está, vamos a sumar esa columna y nos da 844 para X al cuadrado ya sabemos 2 al cuadrado 4 positivo 1 0 1 4 nos da 10 XY multiplicamos negativo 2 por 120 negativo 240 negativo 1 por 123 negativo 123 y así sucesivamente sumamos los negativos negativos sumamos los positivos y los restamos en 13 y nos da 313 la ecuación es la misma A más B multiplicado por X la ecuación puede dar A suma de Y negativo N la suma de Y es 844 que lo tengo acá y N es 5 años son los 5 años que tengo ahí para hallar B sumatoria de XY XY está aquí, 313 dividido 10 porque es X al cuadrado aquí está X al cuadrado entonces pongo acá multiplicado por X dice estamos hallando el año 2021 entonces si en el año 2022 se quedó el valor de X se quedó en 2 para el año 2021 le corresponde el 3 y para el año 2022 le corresponde el valor de X que sea 4 844 dividido 5 168.8 más 313 dividido 3 es 10 nos da 31.3 por 3 93.3 93.9 más 168.8 263 entonces es la proyección de las importaciones para el año 2021 para el año 2022 lo único que va a cambiar es el valor de X miren los demás es lo mismo solamente cambiamos el valor aquí a X y al multiplicar 4 por 31.3 nos da 125.2 la respuesta es 294 para el año la proyección de importaciones para el año 2021 son 263 y la proyección de importaciones para el año 2022 es 294 900 ¡Gracias!